Un cordial saludo mi gente Y pues venimos con un nuevo video Más de esta bonita parte De la ciudad de Brookly Con esas hermosas Imágenes de este bonito Lago comenzamos el video Para que pues ustedes puedan Disfrutar, tener una idea De lugares a donde ustedes Se pueden ir a pasar Un excelente momento en familia Como les comento Para mi Para mi es un gusto Que por medio de mi canal Vayan conociendo todos estos lugar Vean esa hermosísima vista Que la verdad está Bastante espectacular Está bien viento Créanme que está bien viento Así es que espero Se pueda oír de lo mejor Así es que Ahí como siempre Tratando de De llevarles todo lo bonito Pues que este canal Les anda haciendo En cada recorrido Vean la parte de pinos acá A los alrededores de la ciudad Está Está bien bonito Todo Todo lo que ofrece Tiene muchos lugares Esta ciudad de Brookly Mi gente Especialmente Estos lugares De lagos Para que pues las personas Puedan disfrutar Se puedan llevar Una bonita experiencia De De que han andado Conociendo Todos estos lugares Como les comento Estos lugares Estos lugares de ciudades Están bonitos Porque están Están a línea Con la ciudad De Boston Entonces Eso hace que Estas ciudades Sean tranquilas Sean Bastantes Bastantes recurrentes Por Por los turistas Porque Son ciudades Tranquilas Son ciudades Que ofrecen Mucha seguridad La otra es Que estos lugares Se encuentran Al medio De la ciudad Mi gente Entonces Son lugares La verdad Bastantes Bastantes Fascinantes Allí les queda Como una idea Que pues ustedes No se pierdan Venir a hacer Esos hermosos Esos hermosos Paseos Con sus hijos Con sus Familiares Que los visitan De otro país De otro estado Y pues Que ellos Se vengan A conocer Un poquito De los lugares Pues Cercanos A las ciudades Donde ellos Viven A veces No salimos De la misma Ciudad De donde vivimos Y los perdemos De conocer Un poquito De todo esto Que ofrece Cada ciudad Mi gente Y pues Ya por medio De mis videos Ya se les hace Más fácil Poder acceder Y pues Venirse A hacer Esos paseos Y llevarse Esas bonitas Experiencias Yo como siempre Ando Tratando De mostrarles Un poquito De todo Un poco Para que pues Se vayan Familiarizando Con todo lo bonito Pues que cada ciudad Ofrece Son recorridos Bastantes Hermosísimos Mi gente Créanme Que se pueden Llevar Una bonita Experiencia Estos lugares De ciudades Es cierto De que De que son Más caros Porque Son lugares Que están Alinea Con la ciudad De Boston Entonces La mayoría De jugadores Tanto de las Grandes Ligas Como De cualquier Fútbol Americano Pues Siempre Ellos buscan Estos lugares Por Por la tranquilidad Que Que ofrece Pero Como les he comentado En algunos Videos Estos lugares Siempre Sube La renta Suben Los precios De las Casas Pero Es por lo Mismo Porque A esos Jugadores No les Importa Pagar Lo que Les pidan Recuerden Que uno Es el Que Pone El alto Costo De las Viviendas De las Ciudades Porque Somos Nosotros Mismos Los que Competimos Si alguien Viene Y le pide Un millón De dólares Viene Un rico Y pues De esos Famosos Peloteros Como les Vengo Comentando Ofrece Hasta Tres millones Entonces Se la Dan A él Lógicamente El Vecino Ya la Quiere Vender Al doble Y así Sucesivamente Es como Va subiendo El costo De vida A veces En los Países De nosotros Nos hemos Preguntado Que Por qué El alto Costo Por qué Le Ponemos La culpa Al gobierno De que Por qué El alto Costo De las Viviendas Pero Hay que Entender Esa Cosa Mi gente Que Nosotros Mismos Somos Los que Subimos El costo De la Vida De la Vivienda Si Ustedes Vienen A ver Pues En los Países De Nosotros Siempre Hubo Una Pregunta Que Le Hicieron Al Presidente De El Salvador Bukeles En una Entrevista Que Tuvo En En X Donde Pues Él Tuvo Abierto El Micrófono A las Preguntas Preguntas Que De En El País Estaba Ese Alto Costo De Las Viviendas Que Porque Las Personas Que Que vivían En el País Pues Se les Hacía Más Difícil Comprar Cualquier Vivienda Vean Esa Hermosísima Vista A la Ciudad De Boston Allí Por El Lado De Bad Bay Una Hermosísima Vista Que La Verdad Vale La Pena Créanme Que Estos Lugares Valen La Pena Que Ustedes No Se Los Pierdan Venir A Disfrutar Son Lugares Que La Verdad Son Bien Hermosos Son Lugares Bien Relajantes Como Tan Mal Así Es Que Allí Espero Disfruten De La Caminata Del Paseo Como Les Comento Son Son Lugares Hermosísimos Para Para Disfrutar Son Partes De Zonas Verdes Bastante Hermosas Si Ustedes Pueden Observar Está Bien Bonito Lo Entonces Vino Él Y Les Dijo Que Él No Tenía Como Ni Como Subir Ni Como Bajarle Así Es Que Eso Era Parte De Nosotros Mismos Más Que Todo Pues Los Los Extranjeros O Los Que Pues Mandan Las Remesas Para Los Países Entonces Nosotros Mismos Hacemos Que Que El Costo De Vida En Los Países Suba Porque Pues Hay Personas Que Venden Sus Casas Allá En Digamos En 50 mil Dólares Puso La Casa Una Persona Vino Uno Que Va De Los Estados Unidos Y Pues O De Otro País Europeo Del Que Sea Y Pues Le Puso 10 mil Dólares Más Entonces Así Es Como Se Van Aprovechando Entonces Los Vendedores Aprovechan El Momento Y Dicen No Pues Si Me Le Pones 20 mil Más Ya Va Por 70 mil Y Pues Así Sucesivamente Digamos Que Hay Hay Ocho Personas Que Quieren Esa Casa Entonces Cada Persona Le Sube 10 mil Dólares Más Después 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 Que El El Dueño De La Casa Le Puso 50 mil Ya Estamos Haciendo El Costo Casi De Que De 100 mil Y Pico Entonces Viene El Vecino Y Pues Ya Le Puso Lo Que Valía La La Casa Del Vecino Y Un Poquito Más Entonces Allí Mismito Es Como Dijo Ese Presidente Que Nosotros Arruinamos La Compra De Casas En Eso Vayan Comprendiendo De Que De Que Los Gobiernos Hay Cosas Que Nosotros Los Culpamos Y Pues La Verdad Hay Que Usar La Lógica Y La Verdad Pues Es Culpa De Nosotros Mismos No Mantenemos Esa Fuerza De De Mantener El Costo De Vida En Los Países Nosotros Mimos Arruinamos A Los Países De Nosotros Y Pues No Quiero Llevar Largo Porque Créanme Que Me Llevaría Horas Y Horas Explicando Muchas Cosas Que Nosotros Pues Tenemos Que Arreglar Mi Gente Y Pues Vamos Disfrutando De De El Lugar Que Es De Lo Que Se Trata Mi Gente Nada Más Que Allí Hacerles Esa Pequeña Referencia De Que De Que El Costo De La Vida Nosotros Mismos Somos Los Que Las Ponemos Lógicamente Hay Cosas Que Si Verdad Que Que Pues El Gobierno Tiene Que Arreglar Pero Hay Cosas Que No Mi Gente Hay Cosas Que Nosotros Mimos Somos Los Culpables Y Pues Hay Que Ponerlos A Pensar Un Poquito Y Pues Tratar De De Pensar Un Poquito Para Allá Ir Arreglando Todo Todo Eso Que Eso Que Uno Pues Las Personas Allá Ni Trabajar Quieren Porque Siempre Uno Está Con Las Remesas Allí Activo Entonces Uno Mismo Es El Que Arruina A Las Personas Porque Uno Terce A Mandales Y Pues Allá Las Personas Ya Quieren Vivir Así Ya Quieren Vivir De Solo De Solo Remesas Solo Esperando Que El Familiar Les Mande Ya Por Eso Las Personas Ni Quieren Trabajar Porque Porque Ya Con Las Remesas Quieren Vivir Y Uno Que Tiene La Culpa Que Siempre Vive Diciéndole Si Ahí Va Entonces Allí Donde Está El Problema Mi Gente Todo Eso Hay Que Hay Que Mejor Lo Hay Que Hacer Que Las Personas Sean De Bien Mi Gente Y Pues Ahí Como Siempre No Olviden Suscribirse A Este Sub Canal Boston Channel Vlogs No Olviden Dejar Ese Like Tocar La Campanita Para No Perderse De Ninguno De Mis Videos Ya Ustedes Saben Que Para Mi Es Un Gusto Es Un Placer Que Ustedes Se La Puedan Pasar Bien Disfrutando De De Estas Hermosas Vistas Que Siempre Los Muestran Que Pues Ustedes Puedan Venirse A Disfrutar Y Pues Allí Como Siempre Les Va Estar Quedando El Nombre Del Lugar En El Video Ahorita Les Voy A Mostrar El Nombre Del Lugar Para Las Personas Que Gusten Venirse A Hacer Esos Paseos A Esta Bonita Ciudad De Brookline Massachusetts Pegada O A Línea De La Ciudad De Boston Allí Con Esas Hermosísimas Imágenes Que La Verdad Pues Da Gusto Que Ustedes No Se Las Pierdan Disfrutar Aunque Sea Por Video Yo Sé Que Hay Muchas Personas Que Viven En Otro País Otro Estado Que No Tienen El Acceso A Este País De Los Estados Unidos Y Pues Allí Por Por Medio De Mis Videos Pues Ya Van Cono Como Les Comento A Esos De Otros Países Que Pues No Tienen El Acceso Algún Día Pues Se Les Hará Y Pues Van A Poder Acceder A Este Bonito País Y Pues Disfrutar De De Estos Lugares Que Siempre Les Ando Llevando Ya Por Medio De Los Videos Pues Ya Van Conociendo Ya Van Quedándose Con Esa Idea Y Pues Allí Esperando Más Que Todo Disfruten De Todo Lo Bonito Pues Que Cada Día Les Ando Llevando Todo Lo Bonito Pues Que Que Les Puedo Mostrar Día Con Día La Verdad No Es Fácil Pero Siempre Trato De De Hacer Lo Mejor Para Poder Les Mostrar Y Poder Les Narrar De La Mejor Manera Y Pues Allí Como Siempre Cuídense Con Esta Hermosa Imagen Allí Si Quieren Llegar Directamente A Este Lugar La Lee Street Y Pues El Nombre Del Lugar Ese Ese Mi Gente Brookly Reservoir Park Y Pues Allí El Nombre De De La Ciudad Adiós En Que Un